haberlo hecho bien, como corresponde y como debe ser en aras de ser exactos en ese aspecto Samuel, muchas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, como siempre muy complacido de estar acá en esta mesa y esta vez desde la distancia Yo empezaría por donde terminó Diana, que es precisamente por la situación carcelaria, a inicios del confinamiento se perpetró una masacre en La Picota los informes oficiales hablan de 23 prisioneros asesinados y más de 80 heridos pero los informes de las organizaciones de derechos humanos hablan de 5, 6, 7, hasta 8 veces más en el número en ese momento la que era ministra de justicia de Iván Duque, soy la procuradora general de la Nación digamos cuando uno veía en redes sociales pues nuevamente se demostraba como esas, pues algo que es muy propio de la cultura política colombiana y es que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría y entonces lo normal que uno les escuchaba y es algo de lo que se aprovechan precisamente las autoridades y pues autoridades también como el INPEC o la policía y es que hay gente que aparentemente merece morir en Colombia La segunda masacre ocurre hace 3 meses y fue perpetrada por la Policía Nacional y la respuesta del Gobierno Nacional fue precisamente vestir al presidente de policía y darles una palma en la espalda un año después también del asesinato de Iván Cruz en medio del paro de noviembre del 2019 eso en términos de pues de seguridad y eso en medio de pues de un incremento de las masacres de todo el país hablamos de más de 60, 70 masacres en todo el país en el 2020 más o menos las mismas cifras de los tiempos de las Autodefensas Unidas de Colombia entre el 98 y el 2002 entonces estamos hablando de un reciclaje del conflicto armado y eso está directamente relacionado con que pues con que el Gobierno de Iván Duque no tiene ninguna voluntad de implementar los puntos del acuerdo con las FARC que no eran puntos para las FARC sino que eran puntos precisamente para construir paz en los territorios más pues desolados del país y así evitar que se reciclara el conflicto armado en Colombia pues que definitivamente pues eso no se logró no se logró en la mayor parte del territorio y eso se demuestra con las masacres en términos económicos digamos que la pandemia es una excusa o sea evidentemente la pandemia complicó muchísimo la situación no solo de Colombia sino de pues el resto de los países del mundo pero digamos la respuesta no fue la que se debía porque al final son los pobres los que están sufriendo pues la inoperancia de las instituciones Muy bien, Chavil Bueno, yo insisto en algo que ya se mencionó y es precisamente que la pues que el asesinato de un líder social es una pérdida pues irreparable para una comunidad y yo le agregaría otra cosa y no solo el asesinato de líderes sociales sino también el asesinato de descombatientes y esto pues es trágico porque nosotros somos un país experto en hacer procesos de paz pero no somos expertos pero pues llevamos más de nueve procesos de paz desde los ochenta y somos conscientes de lo grave que es no protegerle la vida a los descombatientes y aún así pues estamos cometiendo nuevamente el mismo error y eso se convierte pues en un reciclaje y en una degradación del conflicto armado para los próximos años la respuesta del gobierno pues ha sido la de siempre o sea culpar al narcotráfico y culpar a las disidencias y aquí se está dejando de lado algo pues que es evidente para muchos analistas y para muchas investigaciones y es que aquí también hay un componente de terrorismo de Estado o sea que hay una fuerza pública que está pues digamos podrida que hay que hacerle una reforma interna muy grande o sea no solo a la policía sino también al ejército y es una fuerza pública que tiene relaciones directas con el narcotráfico que tiene relaciones directas con élites pues tenebrosas y dueñas de buena parte del poder en este país y que también están asesinando a los líderes en los territorios y líderes de comunidades muy importantes y estratégicas para muchos intereses económicos políticos y de familias en las regiones que siempre han tenido el poder Bueno, yo diría dos cosas la primera es el uso de eufemismos el uso de eufemismos desde hace dos años no solo desde la pandemia sino desde los últimos dos años cuando el gobierno de Iván Duque habló de, en vez de reforma tributaria habló de ley de crecimiento económico y pues fue una ley que respondió pues a quienes responde el gobierno de Iván Duque a los banqueros a quienes financiaron su campaña a los grupos tradicionales de toda la vida a las empresas digamos que manejan a los grupos económicos más grandes digamos que la política económica del gobierno está dirigida en ese sentido y pues no es muy diferente a lo que ha ocurrido en los últimos 30 años ahora cuando ocurre una crisis como esta sistémica que mueve como todas las todas las paradigmas pues que todos teníamos llevados por sentado pues lo que hay que hacer es intentar cosas nuevas digamos que en el mundo se está hablando por ejemplo del Fondo Monetario Internacional para Abajo se está hablando de políticas de redistribución equitativa de la riqueza y eso implica pues cambiar digamos las políticas que se han mantenido a lo largo de los últimos 30 años y en las últimas dos semanas que hemos visto por ejemplo con el salario mínimo que el gobierno sigue apoyando lo mismo que se ha apoyado en los últimos 30 años y es que subir el salario mínimo hasta el porcentaje de inflación cuando lo que se debería es estimular la economía con un aumento del salario mínimo muchísimo más allá de la inflación y que le permita a las familias de economía gastar ¿Gastar para qué? Pues para estimular una economía que evidentemente está golpeada que está golpeada igual o peor que en la crisis económica del 99 y pues que si no tiene respuestas efectivas o sea no estoy hablando de izquierda a derecha sino de efectividad porque este gobierno es inepto pues entonces la crisis se va a profundizar o sea cada vez va a haber más pobres va a haber más empresas quebradas y pues eso se va a traducir en pues en un país muchísimo más difícil de recuperar en los próximos años muy bien bueno realmente yo no le pondría también tanto acento a que sea una mujer gobernando pero sí a que sea una propuesta alternativa no solo feminista sino también anticlasista y antirracista y también le agregaría un cuarto adjetivo y es ambientalista profundamente ambientalista ¿sí? esa propuesta de país debería ganar en el 2022 y esa propuesta de país para que esa propuesta de país gane tienen que pasar muchísimas cosas que yo veo muy complicadas la primera es que durante todo el 2021 seguramente se van a empezar a organizar las coaliciones para llegar a la candidatura presidencial del 2022 y también a las elecciones pues legislativas yo no solo le pondría importancia a quién va a ser la próxima persona que ocupe la presidencia del país sino también a qué mayoría se van a conseguir en el Congreso de la República y para eso pues hay que entender que los de siempre los que han gobernado por los últimos 30 años los que han seguido como las mismas políticas de toda la vida como las fracasadas alrededor del salario mínimo están muchísimo más unificados que las posibles propuestas alternativas de país que pues giran alrededor de pues diversos sectores políticos de la centro que se autodenominan centro hacia la izquierda entonces yo le pondría más acento más allá de que sea una mujer ojalá sea una mujer pero pues tenemos el ejemplo de Marta Lucía Ramírez de Paloma Valencia de María Fernanda Cabal que pues no son feministas en ningún sentido de la palabra que es también la propuesta de país la que pues tenga forma y pues se pueda materializar en el 2022 yo también agregaría una cosa y es que el 2022 seguramente va a ser muchísimo más violento que el 2020 todos los análisis explican que un año preelectoral en un país tan complicado como este es muy pero muy violento entonces lo más probable es que se van a aumentar las masacres se van a aumentar el asesinato de liderazgos sociales en todo el país y seguramente todo eso va a venir de la mano de una propuesta muchísimo más radical desde el uribismo y desde los sectores del poder lo que mencionaba Diana hace un rato están cortando el Estado de Derecho y el proyecto es acabar el Estado Social de Derecho hay que ponerle muchísimo cuidado a la consulta que está agitando el uribismo para el marzo del 2020 y acabar con las instituciones del Estado Social de Derecho y acabar con la justicia y acabar con las cortes y acabar con la jurisdicción especial para la paz acabar con toda la institucionalidad ¿por qué? porque el uribismo sabe que ya no tiene el mismo apoyo que tenía en el 2002 y cuando ya no se tiene el apoyo popular ¿qué queda? pues queda el autoritarismo y pues lo más probable es que en estos dos años se camine muchísimo hacia allá pues ya estamos caminando hacia allá ya lo explicaron ya cooptaron todas las instituciones casi cooptan el Banco de la República también muy bien yo quiero preguntarles porque algo lo han mencionado ustedes aunque diga concejal no dos cosas ahí que Diana lo dijo pero también hay que reconocerlo Shamil que Cancino también digamos lo dije del Estado Social de Derecho que querían a Milana y la paz pero me parece muy extraño que gente tan valiosa que gente que ha luchado contra el patriarcalismo como Diana y Shamil no estén de acuerdo que una mujer llegue que eso es un referente importantísimo y yo sí lo voy a decir yo creo que una persona como Ángela María Robledo Gómez representa la perspectiva feminista pero también anticlasista antirracista pero también con unos compromisos ambientales muy profundos y sobre todo una apuesta demócrata pero eso sí es muy diferente que una mujer con perspectiva feminista que estar ante Ángela María Robledo Gómez llegue a la presidencia eso me parece una maravilla y lo digo de frente yo solo yo solo le agregaría el asterisco de que más allá de que sea mujer porque tenemos el ejemplo de Marta Lucía Ramírez no con perspectiva feminista y la presidencia de país ojos como hablo ok bueno les hago la siguiente yo diría es que pues estoy equivocada digamos desconectando lo que pasa en los campos colombianos con las ciudades o sea hay relaciones directas entre las bandas criminales que operan en ciudades como Bogotá y entre el paramilitarismo o las disidencias y los grupos criminales que están cometiendo las masacres y asesinando líderes en los campos de Colombia eso también tiene que ver con otra cosa y tampoco separar los negocios o sea uno cuando habla de narcotraficantes también está hablando de grupos ilegales que se dedican a la minería ilegal que se dedican al mismo tiempo al robo de celulares que se dedican al mismo tiempo a la distribución de drogas en ciudades como las ciudades capitales digamos esas son empresas que tienen diferentes ramas de digamos de acción en ese orden de ideas pues efectivamente si tuviéramos una respuesta diferente a problemas como el narcotráfico la minería ilegal en los campos digamos la inseguridad en las ciudades disminuiría pero también agregándole al tema de la impunidad pues que ya mencionó Diana con claridad yo creo que es necesario entender que no es suficiente con el enfoque militar o sea está súper comprobado que más policías y más cámaras no resuelven en el problema porque en ese orden de ideas pues va a tocar ponerle un policía y una cámara a cada ciudad lo que hay que hacer sobre todo además de eso porque no estoy diciendo que no se haga es pues políticas sociales amplias ¿por qué? porque es que en sociedades como la colombiana tan profundamente desiguales con niveles de injusticia social tan grandes o sea con muchísimas personas que no tienen ni siquiera para comer pues son caldo de cultivo muy digamos efectivo para quienes como los que vivimos en las ciudades todos los días y son los que más les preocupan a las personas ya que el robo de celular el robo de directo y demás eso no excusa a las personas pero digamos que hay que poner eso en su debido contexto o sea un país como Colombia es un país profundamente desigual y es necesario pues que un proyecto alternativo en este país se encargue de pues implementar políticas sociales amplias y robustas que reduzcan esas brechas para que de la misma manera pues estos problemas de inseguridad también se reduzcan y yo terminaría con lo que dijo el concejal Cancino porque pues lo mencionaba al principio con el tema de la masacre de la picota y es que también hay que pues trabajar profundamente la cultura ciudadana lo que hablaba el concejal de la cultura de la compasión o sea hasta el día de hoy cualquiera se puede encontrar con ese digamos con esa narrativa ciudadana de que hay ciudadanos de primera y segunda categoría y que hay gente que merece morir y pues eso no es aceptable y bueno eso no debería ser aceptable en la Colombia del siglo XXI y eso es algo necesario que hay que cambiar les pongo un ejemplo para terminar y es el tema de las más llamadas limpiezas sociales en los barrios populares de ciudades como Bogotá digamos las comunidades de los barrios ven con buenos ojos que se hagan esa clase de prácticas que muy generalmente las hacen los mismos policías y eso pues no debería ser aceptable ok bueno yo quiero agradecerles inmensamente me quedan algunos segundos así que voy a despedirlos y les puedo pedir que cada uno de ustedes comenzando por Diana en una frase muy breve nos den un poco su esperanza para el año entrante un poco el deseo y un poco como el lo que están pidiendo ustedes como para Colombia para el año 2021 así que será una frase muy corta y muy sustanciosa Diana ya está en una frase en una frase muy corta el 2021 tiene que ser la unión de los sectores alternativos ok concejal su frase toda vida es valiosa la democracia se cuida mujeres al poder muy bien Chaville bueno en una frase yo no espero nada de las instituciones nacionales y de las élites de siempre digamos yo siempre creo que todo puede ser peor pero pues le tengo total esperanza a las ciudadanías libres y a las organizaciones sociales y populares en todo el país seguramente van a defender la democracia